almuerzo de negocios presenta un capítulo bursátil almuerzo de negocios bueno y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios son las 12 16 minutos del mediodía en este miércoles 16 de octubre agradeciendo al banco popular banco de las ideas por esta portada de negocios del día de hoy rafael y déjame ver cómo están los índices bursátiles y cómo está el petróleo en el día de hoy vamos a ver ay dios mío rafa se ha ido se ha ido desmontando el incremento que tenía el barril de petróleo en el mercado internacional el consumo papá bajando 70 dólares con 34 centavos hoy ha caído 24 centavos pero recuérdense que hace una semana andaba por los 75 dólares 75 74 dólares y ahora está en 70 con 34 no estamos revisando todos los días porque esas cosas no claro son complicadas claro que el oro está en 2684 dólares el barril perdón la onza 2684 dólares la onza y los índices bursátiles el dow jones el dow jones cayó un poquito ayer y hoy está recuperándose está en 42 mil 800 42 mil 984 el estándar ampul 500 también positivo en 5821 y el nasdaq está negativo el único que está negativo hoy con 18 mil 299 el índice que está más enfocado al área de la tecnología rafael mire y la asociación mundial de acero está rebajando su de su previsión de demanda mundial para el año 2024 y tiene en observación al año 2025 el en abril de este de este año se pronosticó una demanda mundial de acero que aumentaría en 1.7 para el presente año pero ellos cambiaron pusieron la emergencia y el freno le tiraron un blow al freno y dijeron espérate que las previsiones han sido todo lo contrario ha venido una caída de un 0.9 de que esto equivale a mil 750 millones de toneladas métricas y la demanda mundial de acero está disminuyendo por tercer año consecutivo señores eso te da una idea ravelo de cómo va la construcción tú que que estaba muy cercano a ese sector hace un tiempo y que la fabricación y crecimiento económico siguen siendo débiles para el tema del acero el acero ravelo a nivel de costa uno de los insumos más más fuertes no en el tema de construcción es el cobre acuérdate que para que la gente entienda cuando se habla del acero se habla de las varillas si claro se hablan los perfiles se habla de las estructuras de metal que ahora se están construyendo mucho con esa estructura mucho vidrio estructura de metal claro así es así que la asociación mundial de acero mejor conocida como world steel está rebajando todas las expectativas 2024 2025 con relación al tema de la construcción además de que se alega ravelo de muy altos precios internacionales del acero también tendrá algo que ver con la guerra de rusia porque rusia es uno de los grandes productores de acero es muy probable así que ahí está mira las más importantes economías economías como china y eeuu están bajando lo que son su consumo de acero y world steel world steel steel es acero en inglés world mundo el 85% de sus miembros están en este gremio así que ya ustedes saben lo importante que es este este conglomerado para lo que es el mundo del acero y ellos están dando previsiones muy poco halagüeñas para este año 2024 ellos dicen que el 2025 esperan que repunte con un 3.5 pero yo tendré un velón prendido para que así sea porque yo no estoy viendo que venga un crecimiento con todo con todo esto que está pasando en el mundo del acero no así mismo y mira rafael felicitar al banco popular que reciben este año dos premios stevie por proyectos de comunicación institucional un stevie de plata y un stevie de bronce uno por su campaña cuando tus ideas se cumplen una campaña espectacular hecha por nuestros amigos de paz es bbdo y el libro patrimonio nacional joyas dominicanas de la cultura y la naturaleza dos premios ahí entre más de 300 3600 postulaciones un jurado de 300 expertos es que el banco popular banco popular ya dejó de ser un banco local es un banco regional nacional con matices mundiales por desarrollo de tecnología desarrollo también de sus campañas o sea son muchos ámbitos de la región muchos ámbitos que toca el popular de manera positiva increíble un referente de la región así mismo es claro que sí así que con esta información cerramos agradecer al banco popular el banco de las ideas 60 años de historia de nuestro banco popular vamos un break comercial y al retorno estaremos haciendo conexión con isaac ramírez vamos a hablar de tecnología en el día de hoy